... Estamos muy contentos de que nos den esta responsabilidad. Personalmente, agradecerle al Jefe de Unidad Regional, Comisario Mayor Dulco, quien me propuso para el cargo, fue aceptado por el Jefe de Policía y acá estoy a cargo de esta comisaría. Bueno, nuestra gestión acá hace netamente la prevención, prevención de delitos, que vamos a contar con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, el GOE, que nos va a estar apoyando constantemente. Y bueno, comenzaremos con el tema del foro de seguridad, trataremos de organizar lo más antes posible eso por recomendación del Ministro. Y bueno, tenemos la disposición con la puerta abierta acá de la comisaría y cualquier cosita estamos a la orden. Bueno, yo hace 16 años que presto servicio en distintas dependencias acá de la Unidad Regional Quinta, estuve en la comisaría primera, la segunda, comando, comisaría tercera, también trabajé en la parte de investigaciones y toxicomanía. Y actualmente, bueno, me designaron como jefe de esta dependencia y bueno, a partir de hoy estoy a cargo de esta comisaría. Feri, por supuesto, y con lo que se viene, esta gran responsabilidad, ¿no?, de tener a cargo nada más y nada menos que una dependencia policial. Sí, efectivamente, una responsabilidad, pero lo tomamos con mucho orgullo y con mucha satisfacción, puesto que conocemos la jurisdicción y bueno, trataremos de dar lo mejor para la tranquilidad de los vecinos.